La extracción del arroz en los campos de la empresa arrocera José Manuel Capote Sosa de la provincia de Granma se hace a veces imposible. El estado de los viales es crítico. 1.500 productores transitan por aquí con tractores, carretas y otros medios. Es complicado en algunos campos con el tema de los viales acceder con una o dos toneladas de urea. A veces hay que poner dos o tres tractores a una carreta con dos toneladas de urea para acceder un kilómetro, kilómetro y medio hasta donde están las áreas. Se pierde mucho tiempo, se deterioran aún más los caminos. Por tal motivo, la empresa ha priorizado este año la reparación de unos 160 kilómetros de viales. Tenemos un programa de 161 kilómetros hasta el 30 de abril del 2019. También se incluye el mantenimiento de canales para el abastecimiento a las áreas, así como las obras de fábrica, reguladoras del agua en los campos arroceros. Estamos en la actividad de la colocación de hidromecanismos. Nosotros para el cierre del 30 de abril tenemos un plan de 141 hidromecanismos. Hoy estamos al 47%. Estos hidromecanismos son los que regulan y se les da el uso racional a los lotes arroceros para el manejo del agua. La José Manuel Capote Sosa, ubicada en el municipio de Río Cauto, es la más pequeña de Granma. Aquí se esperan cosechar este año más de 13.000 toneladas de arroz consumo y existen potencialidades para sobrecumplir en más de 2.000 toneladas. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.